Tiene que hacer 10-0-5 para ganar, y esto ya no puede ser. Es la actual campeona de la Copa del Mundo que vimos en Oviedo. Ahí hemos visto el Rodo... Redocha. Rodocha, Rodocha. Un cascú. Vean ustedes como si fuese barra fija. Igual. Ella puede trabajar así por su estatura también. Y es, en cierta manera, la benefician. Sí, la salida de Nadia Comanetti. Es la misma casa Comanetti. Y así se la conoce.